Sucher Galvez Ruiz, precandidata presidencial del Frente Amplio por México, criticó a su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum, quien se negó a visitar a los damnificados del huracán Otis en el estado de Guerrero, argumentando que no quiere lucrar políticamente con la tragedia y no hay condiciones para que la reciban. En entrevista, Galvez señaló que si la morenista decidió no acudir a la zona afectada, es porque quiere evitar los reclamos de la gente contra los gobiernos municipal, estatal y federal de Morena. No hay condiciones para que reciban a Sheinbaum porque el gobierno abandonó a la gente de Acapulco y de Coyuca. De verdad es increíble, apuntó. Agregó que la gente de Acapulco y Coyuca necesita mucho apoyo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que me puse a trabajar. La gente lo que quiere es que te pongas a trabajar. Ahí están las brigadas. Ya levantamos varias estructuras que cayeron sobre las casas y con muy pocos elementos. Imagínate todo el poder que tiene el gobierno federal para convocar, para mandar gente, para mandar maquinaria. Finalizó.